Bueno mis amiguitas y toda mi gente querida, aquí tengo avena en grajuelas, yo no utilizo mi mascarilla así con la avena entera, porque es un poco como muy áspera, claro que ya se suaviza en lo que le agreguemos, pero igual yo prefiero mejor molerla, aquí les voy a mostrar, yo la tengo ya lista aquí, como siempre les comparto este avena molía, lo tengo apuntadito para cuando tengo que usarla y este ha sido mi tratamiento esta semana, por eso no le he subido videos de mascarillas, porque yo uso una semana entera para aplicar un tratamiento y así pues me hace más beneficios para la piel, entonces recuerden la avena en grajuela la pueden moler, es mucho mejor y la envasan en un frasquito así y la conservan tapadita para que la puedan usar varias veces, así que este es uno, bueno el próximo paso es, aquí tengo una copita de leche, que viene a ser como dos cucharaditas grandes de leche, entonces voy a agregarle aquí mismo, déjenme yo regreso porque se me mojo la cucharadita con lo que lo voy a mezclar, bueno aquí estoy, lo que voy a hacer es agregarle dos cucharaditas, no una cucharadita no más en este caso y media de avena, voy a echarle otro poquito más, ya, bueno, qué más, voy a agregarle una cucharadita de, de, ya un momentico porque tengo una sola manito, aquí tengo el maní, maní molido, le voy a agregar una cucharadita de maní molido a esta mezcla, ya, entonces lo que voy a hacer yo es mezclar todo esto, para que tenga una buena con textura, traten de usar una cucharada de leche o dos pequeñas, a medida que ella se va como se dice, mezclando, va cogiendo un pequeño espesor, ella se va volviendo como una gelatina, si no que hay que dejarla como por 15 minutos, para que, como se dice, quede todo bien mezcladito, llegando el caso de que les quede aguadita, licua, o sea, líquida, ustedes le van a agregar una cucharadita de avena más, por aquí ando yo, ok, y eso es todo, déjenla así, por 15 minutos, y ya, es como si les explico, se la aplica, este me lo he venido haciendo una semana entera, todos los días me levanto por las mañanas y la preparo, y ese ha sido mi tratamiento por esta semana, ya, si les sobra, como ven aquí, aquí me va a sobrar, yo lo que voy a utilizar es la mitad, y guardo la otra mitad para mañana, porque este ya se me va a cumplir la semanita, de estarla usando, ya amiguitas, así que así es como queda, y ya sigo con ustedes. Hola mis amiguitas, muy buenas para todas, muy buen día de hoy, hoy, día, miércoles, eh, creo que este video se lo voy a subir mañana, pero lo estoy haciendo hoy miércoles, vamos a ver que pasa, si, o es posible que se lo suba hoy mismo, pero bueno, este, vamos a tratar, pero si mis amiguitas, este, como les mostré la preparación, así es como queda, ay, huele tan rico, bueno, me la voy a ir aplicando, este es un platito chino, tailandés, que me gusta mucho hacer mis mascarillas acá, bueno mis amiguitas, miren aquí como queda, así es como tiene que quedar, como una melcochita, pero no cantidad, ya, eh, lo único que tienen que hacer es jugar con ella, si ustedes ven que le queda, ustedes van calculando que le vaya quedando, un poquito espesa, pero tampoco demasiado, y de eso se trata, esta mascarilla, este, me la he venido aplicando, toda esta semana, y por eso es que no les he subido así videos de mascarillas, porque, este, como me estoy haciendo esta, por una semana completa, no le quiero agregar, en especial, otros ingredientes, los ingredientes, porque, eh, yo les recomiendo, que, una vez al mes, perdón, ustedes se hagan una mascarilla, en una semana entera, pero claro, no, de las que yo les recomiendo, para que ustedes vean, como la piel, eh, se va notando sus cambios, y se va viendo mucho más bonita, aquí me estoy haciendo un reguerete, pero bueno, de eso se trata, si, esto es lo que les quería decir, amiguitas, que una vez al mes, tómense sus vacaciones, y háganse una mascarilla, puede ser en el día, como puede ser en la noche, pero claro, dependiendo de cual, porque si es una mascarilla, que tiene muchos ácidos, y tiene agregado, como, al limón, es mejor que se lo hagan de noche, pero esta, que es de leche, es de avena, es de maní, este, mejor háganlo, eh, en el día o en la noche, que igual no les va a caer mal, ven, a mí me gusta mucho esta mascarilla, amiguitas, porque en verdad, este, aparte de que nos ayuda a emparejar el tono de la piel, nos nutre, eh, nos alimenta la piel, este, es una mascarilla, eh, súper delicadita, le va a todos los tipos de pieles, eh, no tiene, como se dice, contraindicaciones de que se diga, de que ciertas pieles no la pueden utilizar, no, yo por eso les digo en mis videos, eh, si se la pueden aplicar todas las pieles, o no, porque eso es muy importante, no vaya a ser que de pronto, ustedes tengan una piel demasiado sensible, y se apliquen una mascarilla, sin tener la información correcta, este, le va a caer bien, eh, otra cosa amiguita, les quería contar, que, eh, esta navidad, es muy bonita, eh, me he sentido como muy tranquila, les quiero compartir, a las que les gusta conversar conmigo, tener un pequeño diálogo, eh, si esta he estado tranquilita, eh, me siento como en paz, que eso es muy importante, eh, sentirnos más que todo, la paz y la tranquilidad, es más primordial, que estar llena de regalos, o estar llena de, como se dice, de dinero, o de lujos, yo creo que eso es lo primordial, para mí en más, la tranquilidad, la armonía, es el estar en paz, consigo mismo, y que, pues, se sienta uno, como que, eh, no tiene, cosas como, como les explico, como de que avergonzarse, o de, cosas como de resentimientos, rencores, odios, no, yo creo que, no solamente la navidad, navidad, perdón, sino que todo el tiempo, eh, tratemos de estar en armonía con las personas, estar, como se dice, en paz, contra el enemigo, que es muy importante, porque, pues, al estar en enemistad con una persona, eso, eh, nos hace daño, para la salud, mentalmente, psicológicamente, entonces, ¿qué pasa?, eso lo desvela uno, bueno, a mí no, porque en verdad yo, pero si, les recomiendo eso, yo en verdad no tengo problemas, y con nadie, no me gusta pelear, no me gusta llevarme mal con nadie, si se llevan mal conmigo, pues, se pierden mi amistad, se pierde mi cariño, se pierde mi persona, pero yo, en particular, no, no siento que tenga, como se dice, eh, enemistades, de las que yo tenga que, trasnocharme, pensando, eh, o con rabia, cogiendo rabia, es por eso no, por eso les, les comparto, de que, es mejor estar tranquilitas, es mejor estar tranquilitos, este, evadir, como se dice, los problemas, evadir, las peleas, y más en el hogar, más entre amistades, que, pues, nos va a hacer bien, para todo, ¿ya?, así que, pues, eso les quería decir, amiguitas, que, a mí no me gusta, no me gusta, por ejemplo, transmitirles nada negativo, nada que de verdad, pues, perdón, nada que les, les incomode, eh, desde que yo he hecho mis videos, que muchas, pues, yo creo que muchas personas no les gusta escuchar, como se dice, cuando uno les dialoga, o les dice cositas, pero es bueno que escuchen, no solamente, eh, lo que uno les recomienda, sino también, en nuestras vidas, lo que somos, como personas, porque es bueno que vean, quién es uno detrás de cámaras, ya, como es uno, entonces, este, es muy importante, eh, amiguita, mire, ya la terminé, como nota, hice la mezcla perfecta, así como la preparé, y este, inclusive, ustedes pueden agregar más, para que se la apliquen en el cuello, ustedes saben, amiguitas, que yo no hago, eh, o sea, no me gusta mucho, como hacer cosas, eh, en mis partes, eh, privadas, o sea, me gusta más que todo decirles, como hacerlo, de ahí para allá, ustedes lo pueden aplicar, donde ustedes lo necesiten, sea en el pecho, en el escote, en la parte más baja, en cualquier parte, de verdad, bueno, mamitas lindas, este, déjense esta mascarilla, actuar, por media hora, se lo recomiendo, porque pues, así la piel va a absorber, más sus nutrientes, eh, se va a beneficiar mucho más, en todas las necesidades, que buscamos siempre, tener una piel bonita, una piel saludable, y que pues, este, esta mascarilla, si se la pueden dejar, media horita, ya, muchas, yo les digo, que 30 minutos, como 15 minutos, 10 minutos, es, dependiendo de lo que se le agregue a la piel, lo que se le ponga, es el tiempo que la vamos a dejar, bueno, mamitas, este, tienen que ponerse lindas, no solamente ahora en navidad, sino para comenzar el año, recuerden, que cumplimos más añitos, yo cumplo un año más de vida, gracias a Dios, este, felizmente, y que pues, cada día, un año que cumplamos de vida, es un año más de experiencias en la vida, y pues, un año de contar más cosas, un año de hacer más planes, hacer más, como si dice, planificar cosas mejores, lo que sea, así que yo, regreso con ustedes, ya dialogamos un ratito, y espero que les guste, mis amiguitas, como notan aquí, este, ya se me está cumpliendo el tiempo, eh, ustedes van a notar, que la piel se va a sentir tensa, ya me tocó el gatito, aquí se los comparto, miren mi gatito, mi timer, que me gusta mucho, como saben, amo los gatitos, este, si, ya siento la piel, supremamente tensa, entonces, cuando ustedes la sientan así, ahí mismo, vayan y se la remueven, y no dejen que, eh, no hagan muchos gestos, para que no se formen líneas de expresión, o arruguitas, ya, así que yo regreso con ustedes, porque ya no les voy a poder hablar, amiguitas, aquí les muestro a mi gatita, a mi morochita, a mi negrita, mirenla ya, ella es mi bebé, acá tengo la otra, que es la mayor, que es la tigre, y la otra, que es la loquita, que le gusta salir en cámaras, esa la tengo por allá metida en otro cuartito, tengo tres gatitas, ahí se las presento, así que se me ha olvidado compartírselas, ya regreso para el final, mis amiguitas, miren mis dos nenas, ellas están observándome, miren las preciosas, ellas son así, ustedes no saben que ellas lo acompañan a uno, yo no sé, pero estoy acomodando la cámara, miren, ya me la removí, ustedes no saben que los animalitos lo acompañan a uno, lo entretienen, bueno, son mi vida, bueno, así es como me ha quedado la piel, ustedes notan la diferencia, miren, como deja la piel de luminosa, la deja blanquita, miren, 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 para que se convenzan, ya estoy en toda la luz para que ustedes noten, como deja la piel de bonita, esta mascarilla yo la amo, en verdad yo la hago muy repetitivamente, este, si ustedes quieren lo pueden hacer dos veces al mes, o sea, una semana entera, si reposan, descansan, se aplican otras y otra semana vuelven y la hacen, porque para nada le va a hacer ningún daño a la piel, al contrario, se la va a poner hermosa, yo creo que esta mascarilla, para las personas que quieren aclarar manchas, pecas, paños, mantos, lo que sea, como ustedes quieran llamarle, es primordial, aquí ven, como deja la piel de bonita, ya, bueno, entonces, aquí yo me la voy a, a, tratar de secar un poquito, y me aplico mi tónico, de agüita mineral, aquí tengo el ventilador al frente, para que pueda secarse rápido, nos damos palmositos, para que los poros tomen agüita, y voy a aplicarme la crema de mi vida, que tanto amo, y que nunca voy a dejar, que es mi Nivea, aunque tenga las otras allá, guardaditas, yo siempre me antojo aplicarme mi Nivea, mírenla aquí, ay, es que su aroma es tan rico, ustedes no saben que yo compro estos tarritos, así pequeños, cuando se me acaban, que son baratos, pero Nivea, Nivea, sea donde sea, estén donde estén, ya, y yo, este, me empapo de ella, con palmositos, porque ustedes saben que la Nivea, es un poco espesa, y no más con que ustedes se apliquen Nivea, es más que suficiente, yo les digo que, esta crema es tan barata, que a veces no necesitamos, siempre se los he dicho en mis videos, siempre se los he dicho, que la Nivea, es la crema más deliciosa que hay, para mí es la crema más confiable, en el mercado, es una crema que, en verdad, nos cubre todas las necesidades en la piel, y, este, que no pueden parar de usarla, yo, después les voy a mostrar un trevidito, y les voy a hablar más de ella otra vez, y yo me la aplico, como se dice aquí en los párpados, me la distribuyo, porque es que la Nivea, sirve, para toda la cara, también como para las ojeras, que es mucho mejor, y por la noche que se la apliquen, ustedes van a ver esas ojeras, como amanecen al otro día, yo, como les digo, en la noche me la aplico mucho, porque, pues, este, siempre uno, cuando, no verme bien o algo, al otro día amanece como, inflamación en las ojeras, ya, pero la Nivea tiene su secreto propio, el único secreto que tiene la Nivea es ese, ya, este, y su aroma es una delicia, yo les digo, amiguitas, que, si no quieren comprar cremas caras, porque las cremas caras, solamente la marca y la fama, pero, como yo no me dejo llevar de eso, yo me dejo llevar de lo que mi piel, la seta, recibe, de lo que mi piel asemeja, cuando me aplico un producto, y que lo, como se dice, y que me responde de una forma positiva, la Nivea es Nivea, la Pons, también, que fue de los primeros videos que yo subí, que les he recomendado mucho, lo que pasa es que, yo voy a ir a Colombia, se los voy a compartir, y en Colombia, venden la Pons, pero como otra, otros empaques, otras funciones, entonces, ahora que yo vaya a Colombia, voy a ver, cuáles son las cremas Pons que hay allá, y que, pues, a lo mejor yo pueda traer para compartirles, porque aquí hay cremas Pons, pero, pues, no hay muchas de las que venden allá en Colombia, para ciertas necesidades de la piel, ¿ya? Bueno, mamacitas mías, miren, miren cómo me quedó la piel, yo ahorita lo que dejo es que se absorba bien, y de ahí me aplico mi protector solar, y es suficiente, no necesitan más, con su tonito de agua mineral, que siempre lo recomiendo, su cremita Nivea y su protector solar, el que ustedes puedan conseguir, es más que suficiente para tener un cutis bonito y saludable, y lo protejan de todo. Así que, pues, espero que les guste, esperen más de mí, más videos de mascarillas, tratamientos, el próximo video que les voy a subir, es del Dr. P, el Micro Needles, que yo ya les hice la primera parte, y les expliqué a fondo, un poco, pero yo ahorita me la voy a hacer, yo misma, voy a utilizarla y explicarles cómo yo la trabajo, ya que muchas personas lo hacen diferente, pero entonces esperen el video, que yo sé que les va a interesar mucho, y que yo sé que a los moses van a antojar de comprarla, porque es lo primordial, lo mejor para la piel. Muchos besitos a todas, pásenla bonito, estén felices, contentitas, que si ustedes se sienten así, su piel también se va a sentir así, las quiero mucho, que Dios los bendiga, y que pasen muy bonito, bonito, bonito miércoles. Bye.